¡Suscríbete al canal! Así es, la cantante Lana del Rey estará acompañando a Guillermo del Toro en el Paseo de la Fama, pues será la celebridad encargada de entregarle su estrella al director mexicano, que es un gran orgullo para nuestro país. Además de eso, Lana hizo el cover de Seasons of the Witch, una canción del músico escocés Donovan y misma que la estadounidense llevará al cine como parte del soundtrack oficial de Scary Stories to Tell in the Dark, filme que llegará a la pantalla grande el próximo 16 de agosto. Y seguimos con cine porque el director Andy Serkis dirigirá la secuela de Venom, así es, al parecer el cineasta y actor ha cerrado un acuerdo con Sony. Además, la segunda entrega tendrá como protagonista una vez más a Tom Hardy como el periodista que se une a un simbionte alienígena para convertirse en Venom. Fue el mismo director quien compartió la noticia en sus redes sociales y a pesar de que las críticas que recibió la primera entrega de Venom en 2018, la película recaudó 856 millones de dólares en taquilla mundial. Si no la han visto, no esperen más porque ya viene la segunda parte. Y tenemos que hablar de Chris Hemsworth, y es que después de casi una década trabajando sin parar en condiciones de superhéroe del universo cinematográfico de Marvel como Thor, el actor ha decidido tomarse nada menos que seis meses de descanso, que en realidad le llevarán a recuperar su papel de padre y esposo de tiempo completo. Desde hace tiempo se sabía que Hemsworth se quería dar un descanso y ahora es cuando se lo puede dar. Además, tendrá que regresar al MCU como Thor y otras películas que tiene próximas, pues hasta el momento tiene proyectos hasta el 2021. En fin, su última entrega no fue la de Endgame, sino Men in Black International, que si no la han visto, no sé qué están esperando. La primera serie que fue estrenada en la plataforma de streaming de DC Universe está por regresar y exactamente un mes antes de su estreno fue publicado el primer trailer de la segunda temporada de Titans. Así es, la primera temporada de la serie fue muy bien recibida por todos los fans alrededor del mundo, ya que mezclaba el origen de los jóvenes héroes, la necesidad de encontrar su lugar en el mundo y la independencia por dejar de ser considerados héroes de apoyo. Y ahora regresan mucho más renovados para la segunda parte que será estrenada el próximo 6 de septiembre en la plataforma de DC Universe, pero aún no tenemos fecha de estreno para Latinoamérica ni el resto del mundo. Y después de una larga espera, por fin Netflix anunció que la segunda temporada de Elite se estrenará el 6 de septiembre. Como puede verse en el video de apenas 40 segundos que publicó Netflix, este nuevo año escolar traerá estudiantes nuevos y veteranos que quieren volver a la normalidad tras el misterio desatado en la primera temporada. Algo que parece que será imposible, ya que en esta temporada los personajes tendrán nuevos secretos que se convertirán en una carga casi imposible de soportar. En fin, vamos a ver el video que Netflix compartió en lo que nos sorprenden con el nuevo trailer. Y la plataforma de streaming sigue consintiendo a todos sus suscriptores y ahora lanza el trailer de Mindhunter 2. Y es que David Fincher regresa con la exitosa serie Mindhunter a la plataforma de streaming basado en el libro de ficción Mindhunter Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit. Lo que más llama la atención de esta nueva entrega es la aparición del famoso Charles Manson, el asesino líder del grupo La Familia Manson, quien fuera condenado a pena de muerte para después reducirlo a cadena perpetua. Bueno, solo nos queda esperar que sea 16 de agosto para poder disfrutar de esta segunda entrega. Y mientras Netflix le da continuidad a una serie, es cancel a otras como DOA. Y es que después de sus dos primeras temporadas, el creador y protagonista de la serie Brit Marling fue quien dio la noticia. Sin embargo, los fans piden que haya un cierre de la historia tal como lo hicieron con la serie Sense8. Y vamos a arrancar con música y es que Pitbull tiene una gran carrera, es artista productor y ha sido galardonado con un Grammy. Sin embargo, parece que el cantante cubano-americano no se limita a los escenarios de la música urbana y cada vez va sumando más negocios a su legado. Así que cansado de las empresas tradicionales, funda 305 Worldwide. Ahora, el cantante está a punto de ver otro de sus sueños hecho realidad con la creación de esta agencia de marketing multicultural. Pues según palabras del propio Pitbull, lo que quiere es crear plataformas y programas personalizados que sean auténticos y más atractivos para audiencias multiculturales. Y fortalecer las conexiones de marca con el público objetivo. Así que el cantante está de estreno, no solamente con su nueva agencia y por supuesto también con su nuevo sencilla. Y hablando de cantantes, Camila Cabello es una de las celebridades de la edición 2019 del poder de Hollywood joven según la revista Variety. Junto con Cole Sprouse y Stephen James. En la conversación con la revista, la cantante cubano-estadounidense habla de dos temas. Uno fue que defendió a la cantante Taylor Swift sobre la venta de Big Machine y todo el escándalo que hubo porque ahora Scooter tiene los derechos de la música de Tay-Tay. Y por otro lado, Camila Cabello habló sobre el proceso de Señorita, canción que hizo con Shawn Mendes y de la cual nació el nuevo amor que ahora disfruta al lado del cantante. Bueno y seguimos con buenas noticias porque una colaboración entre Piso 21 y Black Eyed Peas está en camino. Y es que la banda colombiana y el legendario grupo confirmaron que la canción se llama Miami y saldrá el viernes 9 de agosto. Para Piso 21 colaborar con Black Eyed Peas es un sueño hecho realidad y eso lo sabemos porque el grupo compartió un video en sus redes sociales en el que lo explican. Vamos a ver. ¿Qué tal? Y en otras cosas les cuento que la socialité, modelo, empresaria y multimillonaria Kylie Jenner cumplirá 22 años este 10 de agosto. Y su novio, el cantante Travis Scott, tenía que empezar a festejarla a lo grande. Pues llenó el primer piso de su casa con rosas, pero no una o dos, no, justo como lo estamos viendo en pantalla. El cantante y padre de la hija Stormy que tienen en común y su historia con este detalle. Bueno Kylie compartió la sorpresa en redes sociales y entre todos sus seguidores, esto la verdad es que causó todo tipo de opiniones. El cantante, músico, bailarín y productor Kalimba está de estreno con su nuevo álbum Somos Muchos y Venimos Todos. Y en rueda de prensa nos platicó todos los detalles. Vamos a conocerlo. Hay una fiesta, hay una fiesta en mi corazón. Hay una fiesta, hay una fiesta en mi corazón. Kalimba acaba de lanzar su nuevo álbum Somos Muchos y Venimos Todos. Después de 5 años, su nuevo disco contiene 13 temas inéditos. Y en rueda de prensa el cantante compartió en qué está inspirada su nueva propuesta discográfica. Este nuevo álbum la verdad es que es muy basado en el gusto del público a la música que he presentado en estos años. Incluso, y lo he mencionado, desde Onda Vaselina, OV7, mis primeros discos sobre todo. Kalimba compartió a qué le canta. Entonces, me gusta cantarle al amor, y el amor creo que se me hace muy basado en la cotidianidad más linda que tenemos. El desamor es parte del mismo, que nos rompa en el corazón, que estemos infatuados, que estemos enamorados de alguien que no nos pela o de alguien que hemos perdido, como en cicatrices o donde guardo el corazón. Fiesta, que en realidad dice, bueno, fiesta en el corazón, porque hay personas que ganan tu vida. Hay momentos, hay viajes, hay cosas, hay oportunidades, hay aventuras que hacen que eso pase, que el corazón se exalte y viva. Entonces, me encanta cantar de las cosas y de las emociones que tenemos tan cotidianas, pero tan a flor de piel. También explicó un poco de la línea que lleva su disco, los consejos que recibió y a qué le escribí a la hora de componer su música. Lo que hice con este disco fue repetir un ejercicio del disco pasado, de Escena para Desayunar, que es ser muy honesto con mi corazón. A que me refiero, los primeros años, los primeros discos que me tocó escribir y componer, le escribía al sentimiento, le escribía al amor, le escribía al dolor, le escribía al enamoramiento, a lo que tú quieras, al romance. Pero Stefano viene y me dio un gran consejo con él, coproduje el disco pasado y este. Y me dio un gran consejo y me dijo, no le escribas al amor, escríbele a alguien que ames, o escríbele a alguien que te haya lastimado, escribe más específicamente y te vas a ver mucho más honesto. Eso hice en este disco otra vez, repetí esa idea y creo que por eso el disco tiene una línea. ¿Cuál es la línea? Mi corazón. Las colaboraciones están a la orden del día y en el nuevo álbum del cantante contiene tres de ellas, así que nos platica un poco de cómo elige a los artistas con los que colabora, en este caso, Jessy, Latte y Álvaro Díaz. Definitivamente unir voces o unir nombres conocidos siempre ayuda, siempre aporta, pero me gusta y agradezco una vez más a Boboya Universal que apoyen, que no soy un artista que está limitado a, no, si no tiene nombre no lo traigas a mi carrera, al revés. Si tiene talento, si es buenísimo, si le va a aportar a mi música, traelo, porque ahí está el disco, ahí está el título del disco, ¿no? Sería una mentira que diga que somos muchos y que echamos un montón y que venimos juntos si yo no soy parte de los que quiere también echarle bola a los sueños de otros artistas que están arrancando. El exintegrante de OV7, que también es actor, bailarín y productor, se encuentra trabajando en la puesta en escena Jesucristo Superestrella. Sin embargo, tendrá que abandonar el proyecto, pero no está cerrado a regresar para interpretar el papel de Simón. No quería servir o plantearme a medias en un lugar y a medias en el otro, por eso me comprometí por una temporada corta. Y ahora que arranca el disco, pues precisamente me quedan solamente dos semanas más de Jesucristo Superestrella. Vamos a Guadalajara, Torreo Monterrey, un par en México y seguimos. Si en algún momento, por calendario, se abren fechas donde yo pueda volver a participar en Jesucristo, tengo la invitación del señor Gou y yo encantado lo haría, pero ahorita mi enfoque será, así como en su momento fue para toda la promoción de la obra y ahora hacerlo muy bien en la obra, mi enfoque completo está ahora en Somos Muchos y Venimos Todos. Bajo la producción de Jorge del Valle, WIPI TV. ¿Ya escucharon? Es espectacular el disco de Calimba. Yo soy Carla Bello y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!